Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien ahí el audio? Sí, tiene buena recepción. Excelente. No sé si quieren ir conversando mientras les esperamos a sus compañeros. ¿Alguna aclaración, duda? ¿Podemos ir ya adelantando? Que resulta demasiado difícil hacer un proyecto educativo. En serio. ¿Estás trabajando en alguna institución educativa? No, no estoy bien. Me resulta bastante difícil. De hecho, no pude completarlo para enviar porque mirando la guía no sé cómo ajustarlo a un proyecto. Excelente. Bueno, vamos a tratar de dar algunos ejemplos bien prácticos. Y de por ahí, si es que sigue existiendo más dudas, podemos volver a tener un encuentro con las dudas ya. Entonces, a lo mejor ustedes pueden traer las dudas, plantearlas. Y trabajamos sobre esas dudas particularmente. Como una clase, digamos, de apoyo, pero que no sea obligatoria. Porque esta es una clase obligatoria que sí o sí tenemos que dar. Y entonces, el próximo encuentro, tal vez para la próxima semana, podríamos establecer una donde puedan venir aquellas personas que se encuentran con algún tipo de inconveniente. Pero se entiende, Luis, que si no estás en un ambiente educativo, te resulte tal vez un poco árido el tema. Pero, ¿alguna vez participaste de alguna elaboración de proyectos o es la primera vez que estás tocando el tema, en general? Es la primera vez que toco un proyecto. Entiendo. ¿Y en qué trabajas, Luis? Abogado, soy. Ajá. Entonces, ya. Bueno, vamos a parar un poquitito mientras vienen los compañeros. Y bueno, la intención un poco de la clase de hoy, más que nada, ustedes ya tienen los materiales y no vamos a hablar nada nuevo de lo que hay en los materiales. La idea un poquito es esclarecer los conceptos y tal vez las cuestiones así prácticas como las que está planteando Luis, que tal vez tiene varias dudas. Y sobre todo poder trabajar sobre lo que ustedes vayan avanzando. Entonces, no se vayan a preocupar si es que de repente les parece que el proyecto es muy básico o tal vez es algo demasiado simple. Porque en realidad lo que nosotros queremos es que ustedes practiquen la herramienta de presentar un proyecto. Justamente estuve viendo que varias de las consultas que estoy recibiendo por el privado tienen que ver con qué tipo de proyectos son los que queremos que se presenten. En realidad, más allá de la complejidad para nosotros es importante que ustedes puedan llevar esto al trabajo que están realizando. Por lo tanto, vamos a ver que hay diferentes tipos de proyectos. Hay proyectos que son más simples, hay proyectos que son de mayor duración o de mayor envergadura. Hay proyectos interinstitucionales, hay proyectos institucionales. Hay proyectos que yo puedo hacer, que puedo hacer un proyecto de vida con lo que a mí me interesa, con mis objetivos. Entonces, ese es un primer punto que a mí me parece muy interesante que lo recordemos, ¿verdad? Que es un proyecto. Eso yo quiero trasladar un poco esa pregunta. Si no tienen micrófono, lo pueden escribir en el chat. ¿Qué ustedes consideran que es un proyecto? Y no es un examen, así que tienen la libertad de escribir exactamente lo que piensan. No hay acá cuestiones erradas o correctas, sino que es un poco los efectos de poder dinamizar y conversar. Les preguntaría eso. ¿Qué es para ustedes un proyecto? Pienso que un proyecto es una idea que uno lo traduce en papeles. O sea, sí, yo tengo un, cuando digo un proyecto, quiero proyectar mi casa, hacer un proyecto de la casa, y eso lo escribo en un papel, por ejemplo. Exacto. ¿Y qué escribís en el papel? Vamos a seguir tu ejemplo. Si vos proyectas tu casa, ¿qué vas a escribir en ese papel? Lo primero que vas a hacer. Generalmente, un proyecto de una casa, empezamos con un dibujo, ¿verdad? Y ese dibujo, ¿qué representa? La compañera ya enriqueció un poco más, dice, vamos a leer un poquitito lo que dice en el chat. Proyecto es un conjunto de ideas o cosas a realizar, excelente. Es una proyección. Primera cosa que yo creo que tenemos que tener en cuenta, el proyecto es una proyección en el futuro, ¿verdad? Es algo que queremos a futuro, queremos en adelante. Entonces, primera cosa importante del proyecto es una idea que todavía no existe. Entonces, trabajamos sobre algo que queremos que exista. Entonces, por eso es una proyección. Proyección, excelente, Araceli. Es una proyección, todavía no existe y yo en el tiempo voy a hacer algo para que exista. Después, hablo también, así Luis también lo dijo, es lo que yo quiero que exista. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que exista? Vamos a tratar de bajar esto a palabras técnicas. Ustedes van a tener que manejar también esta jerga técnica, es muy importante. Entonces, cuando estamos hablando de lo que quiero que ocurra, estoy hablando de los objetivos. ¿Qué son los objetivos entonces? Entonces, los objetivos son justamente aquellas situaciones que yo necesito que ocurran, que necesito desarrollarlas, o que necesito que existan, ¿sí? Entonces, primera cosa, voy a proyectar, ¿qué es lo que voy a proyectar en el tiempo? Voy a proyectar objetivos. Y esos objetivos se traducen en algo conocido como las metas. Entonces, y acá hay una disquisición muy importante, porque generalmente el concepto de objetivos se enmascara mucho, se confunde mucho en el área técnica, sobre todo de redacción de proyectos, con las metas. Entonces, ¿cuál sería para ustedes la diferencia entre objetivo y meta? Si tuvieran que buscar algún tipo de diferencia. Ahora se le dice, ¿podría hacer respecto a algo que aún no existe? Exacto, puede ser que yo esté trabajando para que exista algo que no existe, o puede ser que esté trabajando para que mejore algo que ya existe. Totalmente, puede ser un proyecto de mejoramiento, por ejemplo. Entonces, vamos a trabajar sobre desarrollar condiciones para que mejore eso que ya existe, y en el caso que no exista, para poder hacer que exista. Totalmente de acuerdo. Bueno, les preguntaba, ¿cuál sería para ustedes si tuviesen que encontrar una diferencia entre objetivos y metas? ¿Cuál podría ser la diferencia? Yo quiero que ustedes traten de hacer este ensayo de conversar, de va y ven de ideas. No tengan miedo de decir las cosas porque este no es un examen, es un conversatorio. Así que, un poco acá, lo que yo traigo para compartir con ustedes es simplemente un pretexto para que podamos conversar, ¿verdad? Sobre los, decimos, sobre las ideas y sobre los conceptos. ¿Cuál podría ser la diferencia entre objetivos y metas? Y si era Selly, la meta sería un parámetro a ser logrado y el objetivo es lo que se espera lograr con el proyecto. Sí, exacto. Digamos que la meta vendría a ser la cuantificación de ese objetivo. Entonces, la meta es el objetivo pero puesto en cifras. ¿Por qué? Porque es importante poder medir los objetivos. Y como ustedes ven, cuando escribimos objetivos, podemos ver que los objetivos son muy abstractos, ¿verdad? Son ideas, son situaciones abstractas. Entonces, nosotros tenemos que poder identificar qué es lo que vamos a medir para poder saber si es que se logró ese objetivo o no. Puede ser logrado o no logrado. Puede ser, de repente, también una escala del logro, ¿verdad? Poco logrado, medianamente logrado, altamente logrado, totalmente logrado. Entonces, la meta vendría a ser la cuantificación de ese objetivo. Excelente. Vamos a mirar un poco. Un ratito les... Quiero asegurarme, nomás, que en el foro les haya puesto el horario de 8. 7 a las 8. Excelente. Bueno. Entonces, vamos a ir avanzando en honor a ustedes los presentes. Y se irán integrando los compañeros. Bien. Entonces, primero que nada, vamos a establecer esto de que existen diferentes tipos de proyectos. Por lo tanto, cuando hablamos de proyectos, no estamos hablando de algo universal. Y no estamos hablando de un modelo que es igual para todos. Al contrario. Cada área puede tener ciertas características cuando desarrolla un proyecto en particular. Entonces, vamos a mirar algunos tipos de proyectos. Y para cerrar esa definición anterior del proyecto, entonces el proyecto es un conjunto de ¿qué cosas? De actividades previstas o proyectadas en el tiempo para conseguir, ¿qué cosas? Objetivos. Para conseguir los objetivos. Entonces, el proyecto es un ordenamiento de situaciones que tienen que ocurrir para que yo pueda conseguir uno o varios objetivos que me estoy proponiendo. Obviamente, en la planificación de este proceso que se llama proyecto, no solo vamos a determinar las metas que queremos alcanzar, sino también vamos a describir qué actividades vamos a realizar para poder lograr esas metas. Y dentro de esas actividades vamos a comprometerle a los actores. Eso quiere decir que vamos a establecer quién tiene que hacer esas actividades. Como van a haber varias actividades, ahí vamos a poder distribuir la responsabilidad dentro de esas actividades y poder ver quiénes van a ser los que van a estar encargados de esas actividades. Bien, entonces vamos a mirar algunos ejemplos de proyectos para que veamos que no hay solamente un tipo de proyecto. El primer tipo de proyecto que tenemos acá, que es el elemento de un proyecto, esto es un, digamos, modelo general. Se presenta normalmente la portada donde están todos los datos, el nombre del proyecto, la institución que está planificando ese proyecto, los encargados, los encargados de la ejecución. Una pequeña introducción y en esa introducción se va explicando el porqué del proyecto. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, tenemos la sección de antecedentes, en donde contamos todo lo que ocurrió con anterioridad que desembocó la necesidad de generar ese proyecto. A eso le llamamos antecedentes. Luego tenemos el planteamiento del problema. Si es que queremos abordar un problema, generalmente, cuando se escribe un proyecto de intervención, siempre se trata de identificar un problema, o si son varios los problemas, se prioriza el problema principal y entonces eso queda como un análisis del problema. Se llama análisis del problema, hay una herramienta que voy a compartirles también al final de este video que se denomina árbol de problemas para ver cómo se utiliza ese árbol de problemas para poder ir analizando las causas del problema y pensando cuáles pueden ser sus posibles soluciones. Entonces, el punto 2.2 vendría a ser el planteamiento de este problema, lo que decíamos, ahora con el árbol de problemas o árbol de objetivos, va después. El 2.3 vendría a ser la justificación del problema y aquí un poco el técnico que escribe el proyecto fundamenta por qué es importante hacer el proyecto o por qué es importante llevar adelante el proyecto. Hablando mal y pronto vendría a ser un poco la parte marketinera del proyecto, sería vender el proyecto, convencerle a las más personas que van a leer ese proyecto porque es importante que se desarrolle ese proyecto. A eso le llamamos justificación. Luego viene la parte de objetivos, donde vemos el objetivo general y los objetivos específicos y las estrategias de intervención. Las estrategias de intervención tienen que ver con las actividades que se podrían realizar para poder llegar a esos objetivos que uno se está proponiendo. Lógicamente, siempre se pide algún material de referencia, de dónde se están sacando los análisis de las situaciones y también las propuestas. Y eso se va describiendo en la bibliografía y ponemos qué tipo de materiales hemos consultado y de dónde sacamos el modelo de abordaje y cuáles son las estrategias que estamos proponiendo. Obviamente, la bibliografía va a ir cambiando de acuerdo al área y al tipo de proyecto, porque vemos que hay diferentes tipos de proyectos. Otro tipo de proyecto que es un poco más genérico, vendría a ser el número 2, ahí vemos, donde tenemos ya directamente descrito el nombre del proyecto o los objetivos. Y decíamos los objetivos traducidos en metas, en números, y esas metas luego van a transformarse en indicadores, que son situaciones que pueden ser medidas. Como dice su nombre, son indicativos de qué tanto se están desarrollando o qué tanto se consiguieron las metas propuestas para cada uno de los objetivos. Luego, esos indicadores también tienen que tener unos medios de verificación, porque si yo planifico actividades y digo, bueno, mi meta es realizar 20 talleres con padres de familia. Esa puede ser una meta, o llegar al 100% de padres de familia con reuniones de la comunidad educativa, por ejemplo. En ese caso, entonces, sería mi medio de verificación cualquier indicio de la actividad que yo me propuse realizar. Entonces, si yo dije que voy a hacer una reunión, mi medio de verificación puede ser el listado de participantes. O bien puede ser una foto, o puede ser un acta, en donde se anotó todas las decisiones que se tomaron durante esa reunión. Entonces, ¿cuáles son los medios físicos que yo tengo para comprobar la realización de las actividades? O sea, eso se define como medio de verificación. También se escribe y se describen las actividades que se van a llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, para conseguir el objetivo A, se tienen que realizar talleres de capacitación, se tienen que realizar talleres de planificación, se tienen que realizar talleres de concienciación. Entonces, un mismo objetivo puede tener varias actividades dentro del mismo que tienen que ser realizadas para poder llegar a conseguir ese objetivo que me estoy proponiendo. Y, obviamente, las actividades necesitan ser presupuestadas. Ustedes van a ver que en el modelo les pide justamente el presupuesto. Ustedes van a ver que el presupuesto tiene que ver con la cantidad de recursos asignados a un proyecto. ¿Y aquí qué es lo que vamos a poner? Aquí vamos a poner todos los recursos que vamos a utilizar. Los recursos físicos, los recursos humanos, y cualquier otro tipo de recursos que van a ser asignados para la consecución del proyecto. A los efectos de poder demostrar en el tiempo cómo está proyectado también estas actividades, entonces desarrollamos lo que se conoce como cronograma. El cronograma, entonces, vendría a ser una descripción en el tiempo de las actividades que se van a realizar. Y esto se concentra todo en una herramienta que se llama matriz de marco lógico, que en el video que yo les voy a dejar aquí después de terminar esto, porque no podemos desarrollar de forma íntegra por una cuestión de tiempo, está descrita lo que es la matriz de marco lógico. No obstante, eso no se utiliza tanto en el campo educativo, pero es importante que ustedes lo conozcan. Más todavía, si no tuvieron alguna experiencia, sería muy bueno que puedan ver esos videos de apoyo que voy a estar poniendo al final de este video. ¿Cómo yo voy a hacer? Vamos a grabar. Esto ya se está grabando, de hecho, ahora. Y vamos a... Esto yo voy a alzar en YouTube y voy a poner en una etiqueta dentro de nuestra aula. Y una vez culminada la clase, cuando ustedes vean todo el video, van a tener esos cuadraditos de YouTube que les invita a ver otros videos. Y ahí yo les voy a poner, entonces, en esos cuadraditos, la opción de poder ver el árbol de problemas, el árbol de objetivos y también la construcción de indicadores, ¿verdad? Como para que ustedes puedan complementar. No es obligatorio que ustedes lo vean, pero si quieren ampliar un poco su entendimiento sobre este tema, les va a ser de bastante utilidad. Como les digo, no podemos entrar a ahondar en cada uno de esos detalles, porque si no, nuestra clase va a durar muchas horas. Y no, era la intención de la clase de hoy. ¿Profesor? ¿El tercer? Sí, señor. Adelante. Hay algunos compañeros que intentan unirse al curso y no les permite. ¿Y qué les dice? Porque yo no tengo ninguna solicitud acá. ¿No le dicen? Una de esas que tenía esperando. No me habilitan para entrar. Ahí entró alguien más, que se llama Estrella, creo que. Ahora les veo. Sí. Ahí les veo a todos. Qué raro que no me sale la solicitud. Menos mal que me avisaste, porque ahí entré a mirar y ahora sí les puedo ver. Yo creo que están la mayoría. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, profesor. ¿Cómo andas? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Muy bien, Josué. Estamos revisando algunos ejemplos de proyectos, ya que, como pude ver en las preguntas que estuvieron poniendo en el aula, querían saber qué tipo de proyecto. En realidad, cualquier tipo de proyecto que ustedes puedan presentar va a ser válido. Puede ser proyectos de intervención social, puede ser proyecto de una clase, puede ser el proyecto de una asignatura, de un semestre, de un año, puede ser un proyecto institucional. Cualquier tipo de proyecto es válido. Así que, lo que ustedes tengan a mano, o si por ahí ustedes ya lo han trabajado en algún momento y lo pueden adecuar, eso es suficiente. No es preciso que sea un proyecto educativo, no es propiamente, con tal de que tenga los elementos que ustedes tienen en el modelo. Ustedes ven que en el modelo pueden mirar que tienen elementos genéricos. ¿Qué quiere decir eso? Que son elementos que ustedes van a encontrar en todos los modelos y tipos de proyectos. La especificación del tema, los objetivos, los antecedentes, la justificación, ¿sí? Todo eso siempre va a estar pedido que ustedes desarrollen en cualquier modelo de proyecto. Entonces, lo importante acá es que ustedes se fijen en la guía, y en la guía está especificado hasta ahora, el 50% del esqueleto de un proyecto cualquiera sea. ¿Sí? Ustedes ven ahí que no es una condición sine qua non sea un proyecto educativo. No le estamos pidiendo un proyecto educativo en forma particular. Cualquier tipo de proyecto. Entonces, lo interesante sería que ustedes vayan mirando esas partes que les estamos pidiendo y desarrollen esas partes de la manera como tienen explicado en el material de lectura. En el material de lectura les explica bien a qué se refiere con nombre del proyecto, a qué se refiere con población, a qué se refiere con objetivos. Entonces, ustedes tienen que tener el esqueleto de las pistas de la tarea 8.1 y en base a eso tienen que darle lectura al modelo de proyecto que les entregamos. Y a partir de eso, entonces, van cargando ese esqueleto que les pedimos. Entonces, la tarea 8.2, que es la que sigue, que vamos a habilitar a partir de mañana, es seguir el mismo proyecto, pero con más detalle. Entonces, la tarea 1 es hacer hasta aproximadamente el 50% del proyecto y la tarea 2 es simplemente usar ese mismo proyecto que presentaron y ir aplicándole más o describiendo con más detalles otros elementos que obviamente se encuentran en la guía 2, 8.2, que también van a poder encontrar en el material de lectura. Entonces, cuando nosotros hablamos de presupuesto, ustedes tienen que mirar en el material de lectura y ahí van a ver a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de un presupuesto. Si ustedes están dudando a qué se refiere con la parte de justificación, eso también lo van a encontrar en el material de lectura. Entonces, mi propuesta un poco era también, porque un compañero aquí me estaba hablando de que él nunca tuvo la oportunidad de escribir un proyecto y estaba un poquito confundido. Entonces, ir mostrando algunos ejemplos y tal vez tener un encuentro sincrónico nuevamente en la semana que viene, a inicios de la semana, como para poder trabajar sobre las dudas específicas. O sea, un poco ya sería que ustedes muestren qué es lo que están dudando y aclarar esas dudas sobre el trabajo que puedan realizar. Entonces, pueden tener todo el fin de semana como para poder escribir, desarrollar ya esa tarea 8.1 y el que quiere ya hacer la tarea 8.2, pero que trabajemos sobre las dudas que ustedes propiamente tengan. De hecho, yo hoy quería pedirles luego, porque dije que ya hay 21 entregas, de los 31 que estamos matriculados acá, hay 21 personas que ya entregaron la tarea 1, que viene a ser el 50% del proyecto. Bueno, voy a avanzar un poquitito sobre estos modelos para ir discutiendo. Yo quiero que ustedes me interrumpan, por favor, no quiero que me dejen hablando solo, porque esta no es una clase teórica, esta era una clase pensada para conversar con ustedes sobre sus dudas. Entonces, todo lo que yo estoy hablando acá está en el material. Así que yo no quiero que ustedes me dejen hablando solo acá, sino que justamente aprovechen este espacio para poder despejar las dudas que tengan sobre las actividades de nuestro módulo. Entonces, es una sola actividad, pero partida en dos. Son dos tareas. La tarea 1 es entregar hasta la mitad y la tarea 2 es entregar la misma tarea 1, pero complementada. Nada más que eso. Entonces, dice Mafalda, educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar uno precisa ser. Ustedes van a ver que cuando hablamos de un proyecto institucional, un proyecto educativo institucional, hablamos de la importancia del empoderamiento de todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Alguien me puede ayudar a recordar quiénes son los miembros de la comunidad educativa, por favor? ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de la comunidad educativa? Los profesores y los alumnos, por un lado. Sí. ¿A quién falta más? Los directivos. Sí, excelente. Y en el caso de los alumnos de secundaria, también le inclimo a los padres de familia, que son los responsables, digamos, directos de la tutela de los hijos. Entonces, ya a nivel de la enseñanza superior, no entran los padres de familia, pero estamos hablando, si es educación primaria y secundaria, hablamos de los padres de familia también como actores de lo que es la comunidad educativa. Pero a nivel ya de educación superior, ya no lo hacemos, porque se supone que el propio alumno es el responsable de su proceso. Entonces, ahí sí hablamos de alumnos, docentes y personal en general, ¿verdad? Las autoridades y el personal administrativo de la institución. Entonces, dice el mensaje un poco acá, es que nosotros tenemos que bregar por ese cambio que queremos. Porque, ¿qué pasa si nosotros como docentes hacemos un copia-pega? Eso pasaba. Yo recuerdo que tenía yo una profe en primaria que tenía un cuaderno de planificación de actividades. Y es un cuaderno que tenía no sé cuántos años. Y la profesora lo único que hacía era abrir el cuaderno y dar el tema que estaba planificado en ese día dar. O sea que ella utilizaba ese cuaderno como un calendario de lo que se tenía que dar durante el año. Y nunca se cambiaba eso. No había ninguna innovación. Y ese es uno de los errores más grandes que tiene nuestro sistema educativo actualmente. Que no evoluciona, no se adecua y no cambia tan rápido como la sociedad está cambiando. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado son profesores que no manejan la tecnología, son profesores que tienen dificultades para innovar en sus materias, son alumnos distraídos porque no les interesan las propuestas, porque les parecen aburridas, descontextualizadas, sin fundamento muchas veces te dicen, ¿para qué yo quiero aprender trigonometría si no me va a servir para nada en la vida? ¿Verdad? Entonces, seamos ese cambio que queremos en nuestro sistema educativo. Y acá podemos ver que fue un poco la pregunta de ustedes, en el privado sobre todo, ¿qué tipo de proyectos son los que estamos pidiendo? ¿O de qué tipo de proyectos educativos estamos hablando? Entonces, pueden ser proyectos educativos institucionales. Yo sé que muchos de ustedes están trabajando en instituciones educativas. Entonces, pueden pedir ese proyecto educativo y adecuar al formato que les estamos pidiendo. Es totalmente válido, solamente que pueden poner de dónde están extractando esa información y adecúan al esqueleto que nosotros les pedimos. Puede ser también un tipo de proyecto por áreas afines. ¿Qué quiere decir eso? De que yo puedo juntarme con mi colega de una asignatura específica que tiene bastante en común con la asignatura que yo enseño y juntas podemos planificar actividades sinérgicas. Actividades que juntas puedan potenciar el desarrollo de las asignaturas, de ambas asignaturas. Entonces, podemos hacerlo entre dos, tres o más asignaturas. Después tenemos el proyecto áulico. ¿A qué le llamamos el proyecto áulico? Y acá una compañera me preguntó, ¿esa planificación que nosotros hacemos de forma semestral o de forma anual puede ser un proyecto? Sí, de hecho, es un proyecto. ¿Por qué? Porque ahí estamos poniendo, en esa planificación estamos poniendo qué queremos lograr, qué son los objetivos. Estamos poniendo en cuánto tiempo queremos lograr, qué es la planificación. Estamos poniendo quiénes van a ser los encargados de llevar adelante esas actividades. Entonces, es, de hecho, la planificación es un proyecto áulico. Y aquí puede ser de acuerdo al modelo que ustedes tienen. Puede ser anual, puede ser semestral, sin ningún problema. Esto está totalmente abierto también. O el último nivel, el más simple, pero no por eso menos importante, también vendría a ser un proyecto que puede llevarse adelante en una sola clase. Yo puedo tener el proyecto del desarrollo temático en una clase, en un taller, por ejemplo, de varias horas. Entonces, puedo describir con el mismo formato del proyecto que les entregamos el desarrollo de una clase. Por ejemplo, de un taller, los famosos workshops que se le dicen ahora, porque ahora todo es más lindo dicho en inglés. Entonces, los famosos workshops dentro de una asignatura con un tema específico. O sea, por ejemplo, un taller de habilidades para la vida, por decirles. Entonces, estos son algunos de los ámbitos de los proyectos educativos que se pueden, de hecho, se pueden dar como para desarrollar proyectos educativos. Entonces, ¿qué es un proyecto educativo? Por un lado, es una propuesta integral. ¿Por qué es integral? Porque está descrito desde el inicio hasta el final. Está descrito lo que quiero conseguir, está descrito cómo quiero conseguir, está descrito quiénes van a ser los responsables, en cuánto tiempo, cuáles van a ser las estrategias, cuáles van a ser las metodologías. Y una vez culminado el proceso, inclusive, está descrito cómo voy a evaluar para saber si conseguí y si conseguí, en qué medida conseguí lo que estoy queriendo. Todo eso está descrito en un proyecto educativo. Lo que decíamos también, un buen proyecto educativo tiene que tener una característica particularmente importante, que es la innovación. Si nuestro proyecto, o si nuestra planificación, se está repitiendo, como lorito, este año y el otro año y el otro año, entonces estamos en un círculo vicioso que lo que hace es que la educación no avance. Entonces, tiene que tener un componente de innovación. ¿Cuál va a ser ese componente de innovación? Y, por ejemplo, establecer cómo vamos a detectar cuáles son los temas nuevos que tenemos que ir integrando. Entonces, ahí vamos a ver cómo vamos a trabajar con mis colegas, con los alumnos, con otros miembros de la comunidad educativa. ¿Cuáles son los temas emergentes que tenemos que ir integrando para innovar nuestro currículo? Por supuesto, la sinergia. Sinergia significa el afectar de forma positiva a otras instancias que están también con objetivos similares a los míos. Entonces, puede haber sinergia entre asignaturas. Puede haber sinergia entre grupos de alumnos. Un curso puede tener actividades con otro curso y crear sinergia entre los integrantes de ese curso. Y es muy importante el debate también. Muchas veces estamos todavía acostumbrados a esto de huir del debate. Y te preguntan, ¿por qué tengo que saber eso? Y ¿por qué sí? O, ¿yo por qué tengo que hacer lo que vos me decís? Porque yo soy profesor y vos sos el alumno y vos tenés que hacer lo que yo te digo. No existe debate. Porque ese es el modelo en el que fuimos lastimosamente la mayoría de nosotros criados. Inclusive, yo recuerdo que en época de facultad había profesores a los que ni siquiera había que preguntarle algo. Porque si uno osaba discutir algo, preguntarle algo, había hasta una persecución. Entonces, es muy importante incluir el debate en el análisis de la situación. Voy a mirar un poquitito. Si es que por ahí no hay gente. Si no hay gente, a ver si tengo que ir metiendo. Y continuamos. Pasa que al estar en pantalla completa yo no veo las solicitudes. Y bueno, otra cosa importante del proyecto es que trabaja mucho la identificación. Porque tiene que haber un empoderamiento de los actores que van a llevar adelante ese proyecto. Entonces, para que haya esa identificación, tiene que haber obviamente participación. ¿Qué pasaba con los modelos de planificación a los que estamos antes acostumbrados? ¿Cómo se desarrollaba la planificación en los colegios o en las universidades? ¿El profesor planifica solo? ¿No le consulta a nadie? ¿Y solo el profesor sabe si es que se realizó o no se realizó? ¿No pregunta? ¿No indaga? Entonces, estamos hablando de acá que tiene que haber un empoderamiento. Y para que haya empoderamiento, tiene que haber participación. Todos tenemos que tener la posibilidad de preguntar, cuestionar. Eso es muy importante también. No tenemos que tener miedo al cuestionamiento. Cuestionar no es algo malo. Al contrario, cuestionar significa que hay un nivel de entendimiento. ¿Quién cuestiona? Cuestiona a la persona que entiende. El que no entiende, no cuestiona luego. Pregunta, ¿qué pasa? Eso, pero no te cuestiona. No te dice, profesor, ¿qué pasa si? Y te da la vuelta a la situación. No te pregunta. Y también, cuando hablamos de un empoderamiento, estamos dando la oportunidad de que cada uno ponga no solamente sus ideas, sus granos de arena, sino que pueda, en esa interacción, en esa discusión, en esa discusión, en ese debate, se pueda llegar a desarrollar potencialidades dormidas de las personas. Y eso es donde falla nuestro sistema educativo, porque no apunta a la potencialidad de las personas, sino que apunta al logro de objetivos de conocimiento, más que nada. Pero no se plantea la necesidad de desarrollar todo lo bueno que esa persona o que esas personas pueden tener. Y es como que se desaprovechan esas potencialidades. Entonces, esto es algo muy importante. Y es ahí donde decíamos que el debate lo que va a hacer justamente es enriquecer esas posibilidades. Y cuando una persona, un compañero, un colega, le escucha a otro colega hablando, ¿qué es lo que pasa en su cerebro? Bueno, empieza a haber una confrontación de ideas, y esa confrontación de ideas hace que surjan más ideas. Y es así como hablamos aquí justamente de la generación de nuevas ideas. ¿Cómo yo puedo tener más ideas cuando la escucho a otras personas con sus ideas? Y obviamente es importante que en este tren de situaciones innovadoras se puedan dar cambios en las prácticas educativas. ¿Y cuáles son esos cambios? ¿Y en qué se tienen que basar esos cambios? Esos cambios se tienen que basar en las necesidades sociales. Decíamos cuál es uno de los fundamentales obstáculos que tiene. Voy a hablar de la universidad porque un poco es el nivel más alto que tenemos de formación. Para dar respuesta a las situaciones sociales. Que justamente no hay un mecanismo que le ayude a la universidad a poder renovar, a poder plantear de forma realista que nuevas cosas o nuevas situaciones tienen que ocurrir para que se pueda realmente dar esta misión de la universidad. ¿Qué es? ¿Para qué fue creada la universidad? La universidad fue creada para dar respuesta a las necesidades sociales. Entonces, si una universidad tiene una marea curricular de Francia y quiero venir a aplicar directamente en Paraguay, ¿qué es lo más probable que ocurra? Que los temas, las actividades, no se van a encontrar adecuados al contexto ni a las necesidades sociales. Y eso muchas veces es lo que está pasando. Estamos viendo que hay un exceso de cierta formación de recursos humanos y hay un déficit en la formación de otros recursos humanos. ¿Por qué ocurre eso? Porque la universidad, me estoy refiriendo al nivel de la universidad, no a la universidad nacional en ninguna universidad en particular. Al nivel de la academia, la universidad no está encontrando dar la respuesta precisa a la sociedad de la problemática o de las problemáticas que van generando. Entonces, los cambios sociales son más rápidos que los cambios en la universidad, por ende, se va quedando hacia atrás. Y esto es algo que tenemos que nosotros revertir, nosotros como docentes. Y por supuesto, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Una transformación social hacia el bienestar. Lo que queremos es que las personas estén bien, estén mejor. Eso es un poco el objetivo de la educación, en particular y en general. Vamos a ver, yo quiero que me digan si es que se escucha el audio del video. Tenemos un video cortito para ver qué son los proyectos educativos y seguimos avanzando. Me avisan por favor si se escucha el audio. Parece que no, Bruno. Sí, estoy viendo que no. Voy a cambiar un poco la forma de compartir. Acá está con la pestaña. Y estoy viendo que no se escucha. Y ya está con la pestaña. Aquí, en la pestaña. ahí creo que ¿no se escucha? ahora mismo no estamos viendo nada ¿ya? ¿sabes? voy a intentar de vuelta estoy controlando porque en mi celular estoy conectado como alumno también entonces estoy viendo ahí parece que el ser humano nunca se detiene siempre quiere avanzar, mejorar, seguir creciendo, evolucionar en esa dinámica la innovación y la creatividad nos dan la posibilidad de construir una realidad diferente que supere dificultades del pasado que proponga mejoras factibles en el presente o que proyecte de cambio y desarrollar en el futuro la educación, ese proceso artesanal de construirnos y aprender a vivir nos permite crear e innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de los proyectos educativos una herramienta clave para el progreso académico todo proyecto nace de una idea donde tras analizar la realidad de nuestro contexto educativo detectamos ciertas circunstancias que tienen posibilidad de mejora es en ese momento cuando nos embarcamos en un viaje cuyo destino nos permite dar respuesta y solución al mismo un proyecto educativo se sustenta en un proceso reflexivo a partir del cual identificamos necesidades específicas en el aula problemas que podemos encontrar en el contexto educativo o áreas de mejora respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje cualquier reto es una oportunidad para mejorar y evolucionar a nivel global y holístico como seres humanos siendo el fin de todo proyecto mejorar la realidad educativa con esta premisa vamos a conocer todos aquellos aspectos que se deben tener en cuenta para realizar un proyecto educativo a continuación expondremos los principales elementos claves que deben desarrollarse y la información que se recogerá en los mismos los apartados de un proyecto son fichas descriptivas donde se recogerán algunas características fundamentales del proyecto ligadas tanto a su definición como a la gente que intervienen y participan en el mismo justificación en la que se recogerán la definición del problema necesidad, barrera o reto desde que partimos para el proyecto y el planteamiento de las alternativas de solución para el mismo atendiendo siempre las características del contexto donde vamos a desarrollarlo marco teórico donde construiremos los pilares teóricos sobre los que sustentaremos la aplicación de nuestro proyecto utilizando para ello estudios de expertos, legislación, otros proyectos o investigaciones objetivos donde se anunciará de forma clara y concisa los propósitos, fines y o metas que se pretenden alcanzar con la puesta en marcha del proyecto educativo metodología, reflejando la estrategia de actuación que se van a implementar en el proyecto para la consecución de los objetivos planteados actividades y acciones pedagógicas, enumerando y explicando en detalle cada una de las tareas que se llevarán a cabo dentro del proyecto especificando aspectos como los contenidos que se abordarán, las competencias que se desarrollarán su duración, sus objetivos concretos o el desarrollo de las mismas temporalización, donde fijaremos los plazos y fases de la implementación ya que una buena secuenciación también marca la diferencia para el éxito Recursos, donde incluiremos la planificación de todas aquellas necesidades personales, materiales y económicas que precisamos para la realización del proyecto Evaluación, en la que valoraremos los beneficios e inconvenientes del proyecto y la consecución o no de los objetivos o fines propuestos siendo fundamental conocer los resultados para poder tomar decisiones sobre futuras modificaciones cambios o mejoras en el mismo. Tras la realización de todo proyecto como fruto del trabajo realizado debemos poner de manifiesto las principales conclusiones y lecciones que hemos aprendido con su realización. Por ello, es preciso llevar a cabo un proceso de reflexión donde podamos reconocer todos aquellos aspectos que dan valor a nuestra iniciativa justificando el sentido de su realización y de mantener su aplicación tanto en nuestro contexto educativo como la posibilidad de trasladarlo y replicarlo en otros Bien clarito, cortito Entonces, para mirar lo que nosotros estamos haciendo Entonces, nos lleva a mirar un poco lo que es el grado máximo de desarrollo de un proyecto educativo que es justamente el proyecto educativo institucional ¿Qué es el proyecto educativo institucional? Es una herramienta de gestión orienta a las autoridades a ver cuáles son las necesidades pertinentes las cuales hay que abordar Se desarrolla un plan donde queda muy claro qué tipo de actividades se van a realizar quiénes van a realizar quiénes son los responsables de esas actividades cuáles son Entonces, ahí tenemos todo lo que está establecido en un proyecto educativo institucional los objetivos las estrategias que se van a tener en cuenta para desarrollar las actividades que van a estar descriptas obviamente en la metodología En la metodología vamos a explicar qué tipo de actividades vamos a hacer vamos a hacer talleres, vamos a hacer encuentros, vamos a hacer campamentos vamos a hacer reuniones de capacitación, vamos a hacer actividades de planificación todo eso está descrito en la metodología y por supuesto una vez que estamos pensando en las actividades tenemos que hacer un presupuesto y ahí es donde vemos los recursos tenemos que especificar qué tipo de recursos y cuánto va a salir eso y obviamente lo que decía la temporalización vendría a ser el famoso cronograma ¿verdad? cómo proyectamos en el tiempo la consecución de este proyecto va a ser un proyecto anual, bianual, va a ser a cinco años ¿sí? cuál es el horizonte de tiempo que tengo pensado obviamente el PEI tiene una identidad porque cada PEI se desarrolla de acuerdo a la característica muy particular de una institución ¿verdad? entonces por eso habla de que un PEI tiene una identidad propia y obviamente al hallarse, como vimos al inicio de nuestra clase hay diferentes tipos de proyectos el PEI es una forma muy específica de desarrollar proyectos educativos por lo tanto, como tal va a tener en cuenta los procesos pedagógicos entonces así como tal vez un proyecto me pregunta Araceli, ¿en qué se diferencia un PEI de un proyecto áulico? que el PEI es un proyecto a nivel de la institución en general y un proyecto áulico es una intervención muy particular que vas a hacer dentro del aula pero que en algún momento tiene que estar incluido en el PEI pero el PEI es algo general a nivel institución donde van a estar todos los objetivos la misión, la visión, van a estar todas si es a nivel de una universidad todas las carreras y todas las asignaturas dentro de las carreras y va a estar previsto absolutamente todo pero a nivel de institución eso es un PEI entonces, por eso decía que el PEI vendría a ser como el grado máximo de desarrollo de un proyecto a nivel educativo y decía que como es un proyecto educativo va a tener en cuenta los momentos pedagógicos por ejemplo, los momentos didácticos va a tener en cuenta las estrategias de aprendizaje las estrategias de enseñanza las diferentes formas de aprendizaje que pueden llegar a tener los alumnos todo eso va a estar incluido dentro de lo que van a ser las actividades la gestión de los recursos ¿quién va a poner los recursos? el Estado o los alumnos que van a pagar o va a haber una fundación que va a conseguir esos recursos la disponibilidad económica ¿verdad? entonces como es algo que se construye entre todos es un producto colectivo colaborativo y que tiene que pasar un proceso de debate por eso es discutido y tiene que ser consensuado entre todos los miembros no es concebible pensar que un directivo puede sentarse a escribir un PEI él solito o ella solita no tiene que ser un proceso en donde todos los involucrados los docentes el personal administrativo los alumnos tienen que tener la capacidad de poder opinar porque va a ser algo que les va a afectar a todos que nos va a afectar a todos en general entonces todos deberíamos de tener esa capacidad de poder participar de la construcción de ese PEI entonces por eso decimos que es participativo y que como parte del inicio se tiene que dar un proceso yo para los que no me conocen soy psicólogo y el psicólogo lo primero que hace que hace un diagnóstico para saber en qué tiene que ir a intervenir el médico hace lo mismo también y también el que escribe un proyecto tiene que hacer lo mismo uno no puede escribir un proyecto sin primero hacer un buen proceso de diagnóstico y ese proceso de diagnóstico tiene que ser un proceso participativo todos tienen que poder participar opinar disentir agregar discutir para decir qué es la situación y en base a esa situación pensar las opciones de intervención entonces por ende el PEI no es algo que nosotros vamos a escribir sobre piedra no es algo que nosotros ponemos y ya no se puede cambiar porque hay mucha gente que piensa que es así no tiene que ser una herramienta flexible que permita incluir mejoras que permita incluir situaciones adaptativas de acuerdo a las diferentes situaciones y emergentes que puede ir presentándose en el a medida que se van poniendo en marcha las actividades entonces por eso decimos que tiene que ser una herramienta flexible no tiene que ser un un corsé que no nos permita salir de eso entonces algunas características que de las que estuvimos hablando ahora que el PEI tiene que tener una temporalidad tiene que estar bien definidos los objetivos las actividades y qué actividades son a mediano plazo qué actividades son planificadas a largo plazo y cuánto es el plazo un año cinco años también tiene que responder a las necesidades de la comunidad educativa por eso decíamos que un directivo no puede sentarse solito a escribir un PEI porque tiene que basarse en las necesidades de sus profesores de sus directivos de sus administrativos de sus alumnos y por ende tiene que ser participativo decíamos y al final tiene que cerrar necesariamente ustedes van a ver que todos los proyectos tienen al final una evaluación ¿sí? para ver en qué medida se llegó a conseguir aquellos objetivos que se planificó conseguir y esta evaluación no sólo es para felicitarlo no al directivo o para que estemos todos satisfechos porque conseguimos o ¿qué pasa si no conseguimos? una evaluación negativa o una evaluación que arroja un resultado negativo porque no se llegó porque se detectaron otros problemas en el camino no es una pérdida de tiempo al contrario es una herramienta que me va a permitir adecuar para el próximo año innovar y meter cosas nuevas meter ideas nuevas que permitan abordar esos nuevos problemas que salieron sin estar planificados entonces por eso es necesaria la evaluación permanente y acá tenemos algunos componentes del PEI ¿sí? ahí tenemos dentro del componente identidad descrita la misión de la organización la visión los valores institucionales luego tenemos el componente diagnóstico ¿verdad? donde se hace un diagnóstico interno donde se recaba las las percepciones de cada uno de los actores de forma interna y también un diagnóstico externo podemos preguntar a la comunidad ¿cómo le ve a nuestra organización? ¿cómo más podría ayudar para colaborar con la comunidad? ¿cómo le parece que nuestra organización puede integrarse mejor al contexto en donde se está desarrollando? entonces el diagnóstico también es interno y es externo luego tenemos el componente del modelo pedagógico ¿y qué vemos en el modelo pedagógico? el currículum el contenido lo que vamos a desarrollar explicado por fases ahí vemos las materias que vamos a dar la gradación de los contenidos y vamos a ver que los contenidos están todos concatenados y vamos a ver que hay asignaturas que son ¿cómo se dice esto? que están unas relacionadas con otras por eso tenemos por ejemplo psicología social 1 en el año siguiente tenemos psicología social 2 y en el año siguiente tenemos psicología social 3 y yo no puedo dar la 2 si primero no di la 1 porque son materias correlativas todo eso se se estructura en lo que es el currículum y obviamente se tiene en cuenta el proceso enseñanza-aprendizaje lo que decíamos ¿verdad? las distintas estrategias de enseñanza las distintas formas de aprender de los alumnos y acá tenemos que tener en cuenta también el tema de la inclusividad ¿cómo incluimos a las personas con algún tipo de discapacidad discapacidades psicosociales personas con Asperger con autismo personas con dificultades visuales con dificultades auditivas ¿qué hace nuestro nuestro proyecto para poder incluir esta población? en cuanto a alumnos y a docentes obviamente y luego viene el componente de gestión ahí está planificado ¿qué es lo que se va a hacer y el tiempo que se va a tener para poder hacer esas actividades y de qué manera se organiza la institución y de qué manera va a ejecutar y quiénes son los encargados cuando hablamos de dirección no solamente estamos hablando del decano no estamos hablando del director de carrera estamos hablando de cada uno de los responsables de las actividades y aquí hay un punto muy importante porque algunas veces nosotros creemos de que la evaluación solo debe ocurrir al final y sí es importante que la evaluación ocurra al final pero también hay un tipo de evaluación que se conoce como monitoreo que es la famosa evaluación de proceso y normalmente cuando hablamos en un contexto de proyecto vamos a decir de que la evaluación está presente en todos los procesos para que nosotros hagamos un buen diagnóstico hacemos una evaluación diagnóstica entonces ya utilizamos la evaluación para conocer qué problemática hay y una vez que se escribe el proyecto y que se empieza a ejecutar este proyecto también se tiene que realizar una evaluación del proceso eso quiere decir que a lo largo de la implementación de las actividades tiene que existir un proceso de control para ver que las actividades se encuentren desarrollando de manera normal porque qué puede pasar si mi evaluación solamente se hace al final qué va a ocurrir si es que se dan situaciones inesperadas por ejemplo lo que ocurrió con la pandemia quién pensaba que podía ocurrir una pandemia entonces cuáles son los ajustes que se tienen que ir dando para dar respuesta a estas situaciones inesperadas a eso le decimos monitoreo entonces mediante el monitoreo que podemos ir viendo por ejemplo si nuestra planificación es para un año nuestro monitoreo puede ser mensual puede ser trimestral puede ser cuatrimestral me pongo a hacer una evaluación parcial a mirar en qué medidas se están consiguiendo los objetivos que yo me propuse y las metas que yo me propuse y si detecto que hay alguna problemática lo que hago es ver cómo reasigno recursos cómo replanifico cómo cómo gestiono los recursos para dar respuesta a esa situación totalmente nueva que era inesperada porque si mi evaluación solamente la voy a hacer al final puede ocurrir que justamente pasen estas cosas inesperadas que decíamos y al final me encuentro con que no se pudo desarrollar absolutamente nada y pierdo todos los recursos invertidos en la consecución de un objetivo porque no tuve la oportunidad de aplicar ciertas medidas correctivas a lo largo del proceso entonces por eso este proceso de evaluación en lo que va de la del desarrollo de lo que es un proyecto se llama monitoreo y es una evaluación de proceso a nivel educativo le llamamos evaluación de proceso y por supuesto al final si necesitamos hacer una evaluación de impacto o también una evaluación final para decir bueno acá terminamos un proceso y queremos saber ahora que terminamos este proceso que tanto es lo que conseguimos aquello que planificamos entonces a esto le llamamos evaluación final evaluación de impacto por eso vemos que la evaluación ahí abajito está puesta en todos los momentos desde la planificación misma antes de la planificación ya hay evaluación durante el el desarrollo del proyecto sigue la evaluación y al final del proyecto también tenemos evaluación para poder medir eso entonces ahí vemos que el PEI es una herramienta de gestión institucional tanto interna como externa y ahí vemos también que existen algunas de acuerdo a la misión lineamientos estratégicos seguimiento de evaluación las estrategias de comunicación interna y externa y la visión tiene en cuenta cómo también se va a trabajar el tema del gobierno escolar de la gobernanza que se le dice el clima institucional y las alianzas que tienen que existir dentro y fuera de la institución y por supuesto todo esto tiene que estar enfocado a la pertinencia y a la calidad de lo que se va a desarrollar acá habla de la socialización de los niños pero esto lo podemos transpolar también a la educación profesional por lo tanto entonces este proyecto institucional está inscripto en lo que es un proceso de autoevaluación seguro que algunos de ustedes ya han participado en un proceso de autoevaluación en el marco de la acreditación de alguna carrera ¿qué es lo que se hace en una autoevaluación justamente se toma el PEI de la institución y se analiza cuáles son las cosas que están ajustadas y qué cosas faltan ajustar ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa cuando se detectan las falencias? porque en un proceso de autoevaluación faltan las falencias faltan falencias las falencias docentes faltan las falencias administrativas faltan montones de falencias ¿y qué es lo que hace entonces la institución con esa falencia? prepara un plan de ajustes ¿verdad? y eso se llama plan de se hace antes la ANEA ¿entonces qué es lo que hace? la ANEA provee unas áreas de análisis en donde uno puede estar identificando dónde están sus cuellos de botella pero también le da la posibilidad a la institución de preparar un plan de mejora y decir sí sí este es mi problema pero esta es mi propuesta de solución y se pone un tiempo una cantidad de tiempo como para que la institución esto les pongo como un ejemplo bien práctico entonces importante yo no puedo liderar un proceso de cambio si yo no estoy convencido de la necesidad de ese proceso de cambio yo no puedo estar liderando un proceso de innovación si mi forma de escribir mi forma de redactar es solitario en un escritorio si no es participativo y si no me abro a la opinión y a la visión de los demás si yo quiero que haya involucramiento y quiero que haya empoderamiento de los miembros de la comunidad educativa mi proceso de construcción tiene que ser un proceso de construcción participativo entonces les puse esta imagen en donde tenemos que romper un paradigma que nos enseñó toda la vida a desconfiar y a tener miedo de lo diferente y a tomar esa otra idea esa otra forma de ver el mundo ese otro paradigma diferente porque cada uno de nosotros tiene un paradigma distinto aunque se parezcan igual es distinto porque parte del paradigma con el que nosotros interpretamos la realidad tiene que ver con nuestra historia de vida y a partir de eso ya es diferente porque ninguno de nosotros tiene historias iguales entonces cada uno de nosotros tiene un lente diferente con el que mira la realidad y cuando nosotros sumamos esas visiones distintas de la realidad las visiones distintas que tenemos del mundo ¿qué es lo que hacemos? compartimos ideas y al compartir ideas podemos generar propuestas grandes y a esto es lo que nosotros le llamamos innovación ¿qué es lo que es la famosa innovación? no es poner cosas distintas nomás no es entre todos centrarnos a pensar qué es lo que necesitamos integrar para dejar de hacer las cosas de forma mecánica que eso es lo que está matando nuestra educación y bueno mi idea un poquitito era mirar algunos proyectos pero por el tema del tiempo yo les quiero plantear lo siguiente yo voy a hacer una corrección de lo que ustedes enviaron hasta ahora y les voy a poner en el mensaje privado de la tarea las cuestiones que creo que tienen que mejorar y les invito a que tengamos un segundo encuentro no obligatorio este es un encuentro obligatorio pero que el segundo encuentro sea un encuentro ya en base a las correcciones que se realizó de esta primera entrega de manera que podamos trabajar exclusivamente sobre las temáticas propuestas por ustedes o las dudas que eventualmente puedan surgir en base a esas correcciones no sé qué les parece esta propuesta en particular a no ser de que alguno de ustedes tenga a mano su propuesta y quiera compartirnos y podemos hablar un poquitito sobre ella yo dejo abierto eso como para poder decidir con ustedes porque me gusta mucho ser democrático pero eso sí les adelanto como solamente esta clase está planificada la próxima clase no va a ser obligatoria solamente va a ser a los fines de poder seguir apoyándoles en su proceso de escribir el proyecto ¿sí? Profesor ¿le parece si comparto yo mi mi tarea? No sé a los compañeros a ver qué tal Dale dale voy a dejar de compartir la mía para que puedas compartir la pantalla ¿sí? Adelante ¿sí? 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 está puesto para que cualquiera pueda compartir la pantalla ¿sí? ¿sí? ¿están viendo que dice Anacisa? No, no tenés que ir donde dice compartir hacer un clic sobre la ventanita y ahí volver a ponerle compartir dos veces no es como el zoom que una vez le pones y ya comparte me perdí me perdí ¿dónde está el compartir? abajito ¿dónde está el viste que hay unos hay una manito y al lado de la manito hay una cajita con una flecha hacia arriba ahí está presentar ahora tenés que darle clic encima encima de la ventanita donde está la presentación sí y ahora tenés que irte donde dice confirmar o compartir tenés que volver a darle otra vez esa opción ahí está ahí se está cargando Anac sí y ahora tenés ahí vemos sí si podés agrandar un poquitito más tu zoom te vamos a agradecer los que nos vemos también ¿ahí qué tal? a ver esperamos mucho mejor se estaba viendo bien Ana no, quiero ver si mi ¿cómo es? si mi micrófono está abierto bueno sí está abierto se te escucha súper bien gracias yo soy arquitecta y estuve hablando con arquitectos del barrio que trabajaron en el barrio San Francisco y lo que me llamó demasiado la atención fue la desilusión generalizada el Pire Bahí jefe generalizado porque me decían los arquitectos que desde el punto de vista multidisciplinario pluridisciplinario integrativo EREA se previó todito ¿qué es lo que no se previó? la mala educación de los moradores el vandalismo me dicen me decía el arquitecto y unos cuantos ¿verdad? que yo me permito repetir son vándalos me decía son vándalos pero no podés ir en público y me das ejemplos le dije yo por eso y los baños aquí me dice en vez de usar water revenden su water entonces el agujero del water usan como letrina y le dije yo pero será ¿por qué no conocen inodoro? claro que conocen ¿cómo no van a conocer si viven en Asunción? revenden nomás se pelean hay violencia familiar rompen el vidrio y le clavan a su pariente me decía es la parte humana donde falta y bueno entonces ahí me tengo que hacer una readaptación a todo lo que mi proyecto que se quedó muy romántico no sirve para nada por eso bueno entonces ¿me escucha? profe sí, perfecto te escuchamos nombre del proyecto dice el programa de reinserción social a través de un proyecto paisajístico jardín plaza paisaje intervenido en el barrio San Francisco en Ceballos Cue que es el gran asunción y el barrio San Francisco se encuentra en la zona de Ceballos Cue que no puse en la actualidad cuenta con tres plazas equipadas con mobiliario urbano y mobiliario recreativo que son los juegos para los niños para niños y gimnasia adulto el desafío existente es concretar un plan piloto para lograr que los que los moradores cuiden y aprecien como propio tanto las plazas como el mobiliario me decían los arquitectos que los moradores los residentes toman eso tipo si es gratis para que voy a cuidar a mí me dieron y en el gobierno luego todos roban entonces yo también voy a robar ese sentido de pertenencia no hay y que todas las las falencias y conductas que tenían en la chacarita trajeron ahí el que era vendedor de minorista cocaína vuelve a vender ahí está más equipado nomás porque ahora ya tiene casa internet gratis entonces se me iba cayendo todo mi mi pay entonces la onda es que cuiden y aprecien como propio tanto las plazas como el mobiliario y existen actos de vandalismo repetitivos o siempre de sidia no les importa cuidar lo que es de ellos destruyen la infraestructura comunitaria ofrecida por desapego o no cuidan ni protegen lo que es lindo y costoso gracias a estudios serios en el área sociológica está demostrado que a través del esparcimiento en zonas verdes plazas urbanas en nuestro caso se desarrollarán actividades sociales fluidas entre los moradores esa es otra onda se conocen pero no se conocen o sea le conoces a tu vecino pero no decís que le conoces para no meterte en problemas con un área verde linda y cuidada por los propios beneficiarios proponemos reducir la tensión existente entre ellos lograr el sentido de pertenencia esto es mío es lindo voy a cuidarlo voy a valorarlo por medio de actividades de integración y reinserción social a través de actividades al aire libre en un lugar gratuito y seguro los equipos de trabajo social interdisciplinaria tener una herramienta para disminuir el índice de violencia y criminalidad además de insistir en el aprendizaje de buenas maneras y de higiene básico no se escupe en la calle no se escupe tragan o mato escupitazos o escupir en el basurero pero no se escupe no se tira me decía es lo básico basura no tirada en la calle no no bueno para lograr esto se necesita conocer al vecino del barrio el vecino de al lado de tu casa conociendo al vecino ayudándolo haciendo seguimiento sus logros y necesidades se logra el sentimiento comunidad si a vos te va bien a mí también me va a ir bien a todos nos va a ir bien objetivo del proyecto disminuir el índice de criminalidad y violencia lograr la inserción social de todos los moradores para conseguir un sentido de pertenencia y dice que acá fue todo un tema la pandemia porque los niños se cansan con las clases virtuales entonces están ahí jugando están en el cohete por todo el patio y entonces son son presas fácil de de micro consumo objetivos específicos identifica grupos moradores franjetarios estado de salud y mental detallar las necesidades de recreación al aire libre para niños y adultos eso también me decía que la gente no sabe recrearse en un lugar lindo como no era lindo donde vivían ahora que es lindo como como que no saben se no sé se pierden digamos presentar un anteproyecto de plaza urbana coparticipativa los moradores deben ser partícipes del cuidado de las plantas de la plaza con el concepto de reducir el estrés y socializar y es luego la capacitación para el cultivo de plantas para el disfrute comunitario de la plaza que sea lindo me dijo es gente que sufrió demasiado no está acostumbrada a tener cosas lindas plazas lindas le da y no no entiende fomentar el estudio y apoyo escolar de los niños a través del uso gratuito de la plaza y promover la actividad física sana y segura caminata trote bicicleta juegos descripción del proyecto el proyecto fue elegido por su compleja situación sociocultural desafío permanente para enseñar a nuestros conciudadanos a cuidar lo que se le entrega por ser accesible por ser vivienda a precio social no significa que no vaya a ser preservada se fomentará el aprendizaje colaborativo con capacitación laboral en jardinería los trabajos voluntarios los trabajadores voluntarios y administradores del barrio se quejan de la poca participación que demuestran los moradores a través de este plan piloto con mucha esperanza intentaremos fortificar los puntos débiles de conducta social los moradores necesitan de seguimiento para el refuerzo de conductas sociales adecuadas para cuidar lo propio y ajeno son instrumentos para salir adelante en la vida este proyecto piloto consiste en fomentar el aprendizaje colaborativo a través del jardín de diseñar planificar presupuestar implementar plantar cuidar el plantillo hacer mantenimiento y limpieza permanente las plantas fumigar en tiempo y forma de esta forma también los participantes del proyecto serán capacitados para el trabajo en jardinería recibiendo un certificado participación y por último el equipo multidisciplinario del barrio san francisco proveerá las herramientas de cultivo aquí entro en el tema de presupuesto plantas plantinas y semillas también hará seguimiento en las actividades de acuerdo al cronograma de trabajo presentado tomando una lista de presencia de los participantes para cada trabajo asignado uno de los propósitos es alfabetizar en el aprendizaje formal se exige y espera existencia comprometida a los participantes coordinando evaluaciones periódicas para garantizar el aprendizaje continuo desde su barrio en la plaza de su casa cada participante recibirá al final del proyecto un kit de jardinería plantas y plantines para su propia vivienda para la elección botánica se escogerá el 80% de plantas autóctonas de bajo consumo de agua con gran resistencia al calor y viento y 20% plantas exóticas de floración perenne y anual con gran resistencia a calor y viento bueno esto ya es más específico se insistirá en el uso de macizos de plantación de hojas vistosas dentro de la capacitación profesional se expondrá la manera de hacer abono natural tipo compost para utilizar solo abono orgánico producto del reciclado de alimentos elaborado en el propio barrio San Miguel un grupo de voluntarios hará seguimiento a los avances en implantación del jardín y en el aprendizaje de los participantes cada grupo estaría realizando entre dos o tres reuniones semanales con explicaciones sobre tipos de plantas nombre botánico y nombre común discusiones grupales experiencias para de esta forma ir preparando a los participantes para una inserción laboral válida ah los arquitectos me decían que entonces con estos trabajos la idea es conocerle a tu morador entonces si vos ya le ves triste le decís doña que te pasó y cuando ya te conocen te dice que su marido le pegó después te cuenta que por ejemplo tiene problemas con el colegio de su hijo y entonces es una excusa para conocerle a la persona desde el punto de vista humano y ayudarle o que el niño tiene problemas de aprendizaje que acaba de decir profesor Asperger y no te cuenta vos no sabes pero al verla ahí te das cuenta es una manera de acercarse resumiendo con esta estrategia buscamos unir la capacitación en jardinería urbana normas de convivencia social respeto al vecino cuidado a la vivienda propia y ajena sentido de pertenencia al barrio capacitación laboral y reducción de la violencia comprendemos la amplitud del proyecto lo consideramos un desafío viendo la inmensa necesidad de educación formal e informal de los pobladores del barrio la jardinería la implementación de una plaza con belleza arquitectónica y botánica es una excusa para lograr la cohesión barrial ya está ya profesor es todo excelente muchas gracias Ana acá desde el punto de vista participativo lo que sí le va a hacer falta para ajustar el proyecto es justamente el involucramiento de la gente o sea ver cómo estos codos perdón los núcleos del problema son interpretados por la gente para ver cómo ellos mismos o sea primero que nada para ver si la problemática que vos estás percibiendo como profesional es percibido también por la por la comunidad ahí nosotros necesitamos saber también qué opinan ellos y a partir de eso también hay una estrategia muy interesante que es ver de acuerdo a la problemática que va surgiendo cómo hace la comunidad han sido cómo hace las personas para lidiar con esa problemática en algunos casos hay estrategias válidas y más que otras algunas más que otras entonces también se puede ir juntando esas experiencias y esas experiencias pueden formar parte de de talleres de capacitación de educación acá yo veo que lo principal creo la principal intervención tiene que ser educativa educativa que vaya apuntando a generar cambios de conducta en el tiempo entonces esas actividades hay que trabajar con las personas arquitectas porque si nosotros no nos sentamos a trabajar con ellos con su con su forma de ver el mundo con su forma muy particular también de decidir qué hacer y qué no hacer pueden interpretar una un proyecto como algo externo ¿verdad? como una imposición y ahí es donde nosotros tenemos que ser estratégicos y tenemos que buscar siempre la alianza con ellos y no solamente decirle ah bueno yo te traigo la solución de lo que te pasa sino yo me siento contigo a analizar tu problemática te escucho y juntos vamos a planificar ahí pues está el tema ahora juntos planificamos de acuerdo a lo que todos vamos a ir decidiendo qué es lo mejor obviamente me permito introducir acá decía que los pobladores como no tenían resultados llamaron a la prensa ese video que salió hace poco de moradores casi acuchillándose dice que eso es común es normal eso era común antes en la chacarita y ahora están trasladando la misma conducta al barrio ¿qué es lo que pasa? como el barrio tiene una una disposición ortogonal las cuadras son rectas no te puedes escapar tanto por eso nomás le pudieron filmar y pasar a la tele entonces le piden a la policía y la policía sí discúlpame discúlpame dale seguimos seguimos dale bien entonces esto es un poco lo que te decía que podemos incluirle arquitecta al proyecto alguna persona muchísimas gracias excelente propuesta alguna otra persona que quiera compartir bueno entonces quedamos así yo voy a voy a poner la propuesta entre lunes y martes cuál es la mejor fecha que les queda y podemos volver a tener esta segunda este segundo encuentro sincrónico no no obligatorio ya ¿verdad? para prosiguir con las con las con las propuestas ya individuales bueno les agradezco a todos ¿sería la misma hora 8 de la noche? yo creo que está bien la hora arquitecta porque la gente ya puede llegar a su casa hay algunas que hasta hasta muy tarde están todavía en su trabajo entonces me parece que cuanto más tarde es mejor yo creo eso pero yo les pregunto a ustedes si es así ¿verdad? que qué opinan ustedes en cuanto a la hora podemos modificar no hay problema de eso yo tengo libre la tarde así que podemos hacer antes o después pero yo creo que cuanto más tarde la hora es más conveniente porque tienen tiempo de llegar a su casa y conectarse tranquilos ¿verdad? estoy viendo en el chat que la mayoría de la gente está diciendo que la hora está bien hasta ahora no veo ninguna objeción bueno entonces me parece que podríamos hacerlo el día martes ¿sí? entonces yo tengo más tiempo también de corregir un poco los trabajos voy a estar trabajando eso este fin de semana y lo que voy a hacer ahora es habilitar la tarea 2 no se asusten la tarea 2 es simplemente seguir describiendo los demás elementos del proyecto o sea ustedes lo que van a hacer es en la tarea 8.1 tienen descrito las partes del proyecto que tienen que enviar envíen eso y ese mismo documento van a continuar ¿cómo se dice? eso desarrollando y eso nomás es lo que van a entregar en la actividad 2 pero necesito que hagan dos entregas ¿ok? o sea esa primera actividad 8.1 ustedes van a realizarlo van a realizarlo de forma parcial obviamente entreguenlo por favor en la actividad 8.1 porque yo necesito poner puntaje en esa actividad pero ese mismo documento que entregaron ahí es el que van a seguir enriqueciendo y van a entregar como la actividad 8.2 y también hay que hacer una entrega de 8.2 porque cada actividad tiene puntajes independientes muchas veces yo tuve pedido de los alumnos que me decían profe voy a nomás hacer todo el proyecto y ya entrego no puedo aceptar eso porque resulta que en la plataforma tiene que quedar evidencia de esta interacción entonces yo en la tarea 1 necesito que haya archivos entregados y en la tarea 2 también necesito que haya archivos entregados entonces hagan parcialmente lo que le pide la tarea 8.1 y entreguen en la tarea 1 continúen trabajando sobre ese mismo proyecto y entreguen en la tarea 2 para que yo les pueda cargar de forma independiente los puntajes y se pueda sumar ¿sí? entonces eso nomás es lo que quiero adelante Elena te escucho sí, buenas noches profesor y compañeros una observación nomás lo que quería hacer respecto a opciones logísticas hubo sí bastantes inconvenientes hoy sobre todo para ingresar a la clase ahora yo ingresé súper tarde entonces me perdí de gran parte me gustaría saber si esta clase grabada va a ser enviada sí va a estar grabada y voy a poner hoy mismo voy a alzar en nuestra aula va a estar en una etiquetita de YouTube para que ustedes puedan ver todo lo que se perdieron sin problema perfecto y además de eso un comentario más aparte también respecto a la fecha que figuraba en el momento de entregar la tarea 8.1 estaba estipulado desde el 15 de marzo hasta el 19 de marzo entonces no sé si eso de repente podría generar algún tipo de inconveniente en este caso no o sea pudimos entregar pero de repente ese tipo de detalles más no sé sugeriría que se pueda revisar como para no tener inconveniente de nada buenísimo es probablemente un error de tipeo pero te agradezco igual que me hayas dicho como para poder mirar y corregir sin problema eso muchas gracias de nada Elena otra cosa que quería también decirles sobre todo a la gente que se unió un poco más tarde que en un inicio nosotros estuvimos hablando del tema de indicadores de metas indicadores y eso obviamente ya es muy de proyecto proyecto en sí proyecto como tema independiente sin embargo yo les prometí a los compañeros ponerle una estoy haciendo propaganda a mi canal de YouTube les voy a poner unas clases que tengo sobre justamente cómo hacer un árbol de problemas cómo hacer un árbol de objetivos cómo hacer cómo generar los indicadores y esas van a ser unos videos que van a estar al final del video de YouTube van a aparecer como sugerencias de esas clases para que ustedes vean si quieren o sea esos temas son optativos no van a ser no van a estar dentro de la evaluación de nuestro módulo pero para aquellas personas sobre todo los que no tuvieron todavía oportunidad de trabajar en lo que es un proyecto yo les sugiero que miren un poco vean para poder enriquecer un poquitito más su experiencia y tener un poco más en detalle lo que significa trabajar sobre el modelo de proyectos repito no es proyecto educativo es proyecto en general el modelo de trabajo por el proyecto pero yo les voy a facilitar esos videos como son de mi autoría así que no tengo ningún inconveniente con la salvedad de que no es para que vean obligatoriamente sino que puedan los que quieran puedan ver y ampliar un poquitito más el tema y bueno y bueno yo creo que estamos en en hora más o menos en hora y media era lo que yo quería este trabajar con ustedes así que quedamos para el próximo martes a las 8 de la noche ya con las con las sugerencias trabajar sobre las sugerencias y las dudas por ahí que ustedes puedan llegar a tener nuevamente les vuelvo a decir trabajen con el modelo que está en la pista de la tarea 1 y trabajen hagan hablar ese modelo con la bibliografía que les entregamos donde estamos explicando a qué se refiere los objetivos a qué se refiere el antecedente a qué se refiere la población eso está todo explicado en el en el material de lectura que les dimos entonces trabajen con su material de lectura y con el esqueletito de proyecto que le entregamos para poder ir viendo cada una de las partes a qué se refiere así que nos estamos viendo el próximo martes les agradezco a todos su paciencia y quedo atento a cualquier pregunta voy a estar más atento todavía ahora ahí al chat o al mensajero de la plataforma para poder apoyarles ahora que tienen las dos entregas que tienen que hacer antes del examen super profe muchas gracias gracias a ustedes muy amables por su tiempo muchas gracias